¡Diablo! 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 Aero México, ¡vamos por el mundo! Todos ellos, orgullosos patrocinadores de los Diablos Rojos de Toluca. ¡Siempre Diablo! ¡Siempre Rojos! ¡Nada de coronar en Toluca! ¡En una campaña que resulta brillante! ¡Siempre Diablo! ¡Siempre Rojos! ¡Siempre Diablo! ¡Siempre Diablo! ¡Siempre Diablo! ¡Siempre Diablo! ¡Siempre Diablo! ¡Siempre Diablo! ¡El Toluca es campeón! ¡Escuche usted! ¡Los ecos del infierno! Ya comenzamos Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club en esta edición, la número 400 en la historia de este programa. Vamos a comenzar con el reporte Diablo. Se disputó la jornada 17 del torneo Apertura 2017. Nuestras fuerzas básicas se midieron ante sus similares del Club Tijuana. La categoría sub-17 sufrió un doloroso descalabro tras caer cuatro goles por dos. Al minuto 21, Carlos Ramírez hizo lo propio para poner al frente al equipo visitante. Al 41, Edson Ayón movió las redes escarlatas. Once minutos más tarde, Emanuel Aro marcó el tercero para Xolos. Al minuto 59, llegó el descuento para los rojos en pies de Javier Hernández. Y al 87, Jesús Garibay anotó el segundo para Toluca. Tres minutos más tarde, Kevin Navarrete puso cifras definitivas para obtener el triunfo en la visita. Por otro lado, la categoría sub-20 del Deportivo Toluca dividió puntos ante Xolos. Un partido intenso durante los 90 minutos. El gol se hizo presente al minuto 42 por obra de Aldo Benítez, mismo que ponía parcialmente en ventaja a la saga escarlata. Para la segunda mitad, César Crespo de Tijuana movió las redes del Diablo para así fijar el marcador y dividir puntos. Nuestros Diablos Rojos tendrán tiempo para preparar un nuevo torneo, en donde estamos seguros que buscarán llegar lo más lejos posible en el Torneo Clausura 2018. Tuvimos dos invitados muy especiales el pasado domingo, quienes convivieron con el equipo. Mi nombre es Isabel Gómora Valdés, soy mamá de Brian Santana Gómora, mi hijo presenta autismo. Estamos aquí para hacerle realidad que conozca al portero, Luis García. Estamos felices, aunque no lo parezca, mi hijo está feliz. Lo distrae un poquito el ruido, pero estamos muy contentos de que nos hayan podido invitar aquí al partido. Les agradezco mucho que puedan incluir a los niños con autismo en específico, porque esa es la condición que tiene mi hijo, porque es parte de la socialización, de sensibilizar a los demás. Toluca FC, muchísimas gracias por considerarnos y por invitarnos. Gracias por todo su apoyo. Mi nombre es Azab Evaristo Cruz, vengo de Acamba y Estado de México. Llegué aquí porque ellos me invitaron a su entrenamiento, yo ya los quería conocer desde antes. Contento, feliz. Azab tiene parálisis cerebral infantil, le diagnosticaron PCI, lo cual le dijeron que él nunca iba a caminar, pero gracias a Dios ha caminado. Entonces, esta es la motivación que le hace él para seguir todavía adelante. Entonces, por eso le digo, sus sueños se los trato de hacer realidad como mamá. Estar con él, tanto su papá como yo, para que nunca lo dejemos. Un día feliz, un día feliz para mí, un día alegre para mí, un día feliz para mí. Muchas gracias por cumplir los sueños, realidades de los niños con discapacidades. Créanme que la mejor sonrisa que se pueden llevar ellos es el apoyo de ustedes hacia ellos. Gracias Deportivo y gracias Luis García. Enseguida regresamos a Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. ¡Suscríbete! 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 Banamex presenta Banamex Wallet, una aplicación que digitaliza tus tarjetas de crédito Banamex en tu celular. Esta aplicación te permitirá pagar tan solo aproximando tu celular a la terminal punto de venta contactless. Lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación en tu celular, crear tu pin de wallet de 4 dígitos, agregar tu tarjeta de crédito Banamex Mastercard, activar la tarjeta de crédito en tu Banamex Wallet y listo. Haz VIP y ya, con tu celular en cualquier terminal punto de venta contactless. Y recuerda que tienes mayor seguridad, ya que tu pin siempre es requerido para pagar. También puedes ver el historial de compras realizadas con tu celular. Con Banamex Wallet, disfruta de todas tus tarjetas de crédito Banamex Mastercard en tu celular. Lo que te convierte en héroe es tu insaciable set de Power. ¡Laura, Laura, Laura! Powerade Ion 4, formulado para recuperar cuatro de los iones que pierdes al sudar. Powerade, hidratando con Power a los deportistas. Ya estamos de regreso en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. Vámonos a la crónica diabólica del partido de la jornada 17, el último de este Apertura 2017, en la voz de César Santi Estero. ¡Vámonos a la crónica diabólica del partido de la jornada 17, el último de este Apertura 2017, Toluca recibe a los Joliscuintles de Tijuana. Última jornada del campeonato regular en el estadio Nemesio Díez. Árbitro Luis Enrique Santander, auxiliado por Andrés Hernández, José Martínez y Adalit Maganda. Director técnico aparece en escena, argentino Hernán Cristante Mandarino. Aquí el Toluca con su uniforme rojo. En esta la primera fase. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con el Toluca en la capital del Estado de México! Rodrigo Salinas, mano a mano con Bolaño, saca centro. Bueno, la tura se levanta, perfecto. El arquero, Gibranahul. Ataque por derecha, servicio por encima. Llegó el remate del colombiano Fernando Uribe. Aquí el servicio puntual, como peina la pelota. Muy por encima, Fernando Uribe. Toluca que busca su séptimo triunfo en territorio propio. Arrancó no por el derrotero de la derecha. Pelea y turbe, recorta al centro. Buena perspectiva, tiro. ¡Nada! Se animó con pierna derecha. Alejandro Guido, perfecto. Luis García. Ahora Barrientos, suelta para Zambuesa. Foul, adelante con la jugada. Barrientos, saca centro, remate. Nada. Con pierna derecha. No puede concretar Fernando Uribe. Como busca, parte interna del zapato. Y la pelota que se va muy, pero muy desviada. Presión de Esquivel. Aquí está Zambuesa. Recupera Zambuesa. Tiro. Nada. Se había marcado a mano. Pero vaya bombazo por parte de este número 14, Rubén Zambuesa. Le pega con fiereza la pelota ante el bueno de Gibraltar. Tiro libre. Aquí mueve Malcorra. Saca centro por alto. Inalcanzable. El cancerbero. Luis García. Ataque rumbo de la derecha. Aquí hay peligro. Pide Uribe. Tiro. Cerca. Rubén Zambuesa. Pierna zurda. Muy cerca. Del palo de la izquierda. Parte externa del zapato. En esa acción, Rubén Zambuesa. Aquí la posibilidad. Se abre para el conjunto de Tijuana. La barrida sobre Malcorra. Insiste Malcorra. Pelea Méndez por la recuperación de la pelota. La marcación ahora de Salinas. Traba Méndez. Traba Chispa. Velarde ya recuperó. La escuadra maligna. Salida por parte de Luis García. Se apoya para Salinas. Salinas. Aquí está Osvaldo González. Proyección para el rumbo de la derecha. Aquí puede ser. Tiro. Por encima. Y la aparición de Carlos Esquivel. Toluca suma. 19 puntos. En cancha propia. Contra del área. Esta es. Recorte Esquivel. Tapa el arquero. Todavía Méndez. Proyecta para la punta de la derecha. Centro. Gol. 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 El maligno. Fernando Uribe. Al minuto 25 de la primera mitad. Con este cabezazo. Que no puede soportar. Gibran Ajud. Se coloca el marcador. Uno para Toluca. Cero. Los Cholo Escuintles de Tijuana. Malcorra recupera. Jala del gatillo. Perfecto Luis García. Contra remate. Otra vez para García. En par de ocasiones. Gran reacción de Luis García. Corner. Perfil natural. Centro. El cabezazo por arriba. En este intento por parte de Alejandro Donati. Mueven los diablos. Todo el derrotero de la izquierda. Aquí está Barrientos. Zambuesa. Supera la marcación de Núñez. Vean a Zambuesa. Centro. Gol. 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 Gol del Toluca. Fernando Uribe. En esta gran maniobra. Poderosa. Por parte de Zambuesa. Franja de fondo. Centro con pierna zurda. Únicamente el remate. El pase a la puerta. Por parte de Uribe. Para poner el marcador. Dos por cero. El Toluca. Sobre los yolos. Aquí la celebración escarlata. Todos para abrazar a Fernando Uribe. Faul mitad de la cancha. Quedó tendido en esa acción. Pablo Barrientos. Ahora la culminación del primer capítulo. Diablos Rojos TV. La señal de América Latina. Segunda etapa. Toluca. Frente a los Cholois Winters de Tijuana. Salida al sector de la saga central. Manejo de la pelota por parte de Alejandro Donati. Vuelve la Zambuesa. Inicia otra vez el Super Show de Rubén Zambuesa. Al mano a mano con Núñez. Sigue Zambuesa. Tapa Núñez. Pelea Rubén Zambuesa. Otra vez en la recuperación. Hoy Toluca recupera todo. Jesús Méndez. Aquí el ataque voraz. Faul. Ley de la ventaja. Tiro. Portero. Muy buena ley de la ventaja. Por parte del árbitro. Riz. Enrique Santander. Aquí la acción. Pierna zurda. Obliga así al cancerbero. Gibran Lajul. Segundo capítulo para ustedes. Cambio de juego. Gustavo Bou. Dos a la marcación. Se abre el panorama para Tijuana. Tiro. Encima. Autor del tiro. Alejandro Guido. Directo al graderío. Zambuesa. Sobre la marcación de Musto. Ahora Fernando Uribe. Deja parar Rubén Zambuesa. Entre dos elementos la cola individual. Se marca faul sobre Velarde. Habrá peligro. Nítido de gol. Por ese empujón. Aquí en acción sobre Efraín. El chispa Velarde. Tiro libre. Centro de la izquierda. Disparo. Gol. 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 Rojo. Un tanto escarlata. Con ese bombazo. Por parte de número ocho. Jesús Méndez. Tierra derecha. Parte interna del zapato. El gol que aniquila. El Guida Bayas. Gibran Lajul. El tercero para Toluca. En el segundo episodio. Otra celebración roja. Con ese golazo. En domingo. Al mediodía. Media vuelta. Aquí el riflazo. Muy por encima. Distante. Lejos de la meta de Luis García. Conecta Musto. Otra vez. Toluca recupera. Disparo. Cerca. Pablo Barrientos. Se animó. Con pierna zurda. Fue midiendo el panorama. Y aquí con el latigazo. A un costado. Irrumpe Tijuana. Esta puede ser. Tiro. Gol. Gol de Tijuana. Gustavo. Primer gol. Para el conjunto fronterizo. En el Estado de México. Recorte al centro. Gran autopase. Aquí la proyección para Esquivel. Pico del área. Centro al portero. Réplica. Fronteriza. Guido. Ahora por derecha. Dentro del área. Otra vez la recuperación. En par de ocasiones. El cristalazo a cargo de Efraín Velarde. Golpe sobre Luis García. Ahí queda tendido el cancerbero. Suéter 22. Rebote en Donati. Uribe. Uribe. Cerca. Cerca del gol. Otra vez. Fernando Uribe. Aquí el cambio de ritmo. El fogonazo. Ante el vuelo de la Jull. Más allá de la zona de la mitad de la cancha. Busca el conjunto visitante. Ahora con Henry Martin. Este puede ser tiro desviado. Intento por parte de Víctor Malcorra para tiro de esquina. Marca Zambuesa. Centro. Pelota que escurre por la franja de fondo. No hay peligro real en esta ocasión. Contra el Toluca. Se va de la cancha. Entre ovaciones. Rubén Zambuesa. Ahora ingresa el eje del ataque. Ernesto Vega. Minuto 66 en el tiempo corrido. Primer cambio del director técnico Hernán Cristante Mandarino. Trazo para la pradera de la izquierda. Arranca Bow. Saca centro. Nada. Muy buena barrida. Por parte del número 5, Osvaldo González. Cambio rojo. Cambio maligno. Se va Capitán Antonio Ríos. Ingresa Juan Delgadillo. Es el minuto 75 en el tiempo corrido. Se va también Fernando Uribe. Ingresa Dorsal 25. Pedro Canelo. Ya los tres cambios. Escarlatas. Henry Martin saca centro. Nada. Salió con todo García. Cuando peleaba Lucero. A la altura del manchón penal. Saque lateral. Pranja de fondo. Musto intenta la media vuelta. Saca servicio. Foul. Falta clara. Por parte de Henry Martin. Sobre Luis García. Bueno por el árbitro. Cepillazo para el derrotero de la derecha. Otra vez Henry Martin recién ingresado. Franja de fondo. Entre dos elementos. Sigue con la posibilidad. A Chica García. Disparo por encima. Autor del tiro con pierna derecha. Juan Lucero. Cambio de perspectiva. De derecha a izquierda. Pero Gobia otra vez en Toluca. Ahora se acabó. Se acabó. Se acabó. La segunda etapa. Reacciones estadio. Neveso Díez. Sí, desde que llegamos acá. La idea siempre fue. Mejorar lo anterior. Ir creciendo. Apuntalar ciertas cosas. Los resultados. Creo que avalan el trabajo. No puedo decir más. El grupo. El equipo. Los jugadores. Lo han hecho muy bien. Creo que. Han cerrado. El torneo regular. De gran manera. Con algunos resultados. Que me parece. Que le metieron más dudas. A ustedes. O a la gente de pantalón largo. Que a nosotros mismos. Así que tranquilos. Ahora. Viene un torneo nuevo. Donde se juega con. Con mucha intensidad. Sabés que. Son partidos. Definitorios. Y hay que hacerlo de manera. Tal vez más intensa. Tal vez. Con más cabeza. No. Hay que jugar contra el que se plante. Y hay que hacerlo de buena manera. Y mejor manera. Entonces. Es simple. No hay rival pequeño en liguilla. No lo hay. He visto muchas liguillas. Donde el octavo. Entrando. Casi cayéndose. Termina levantando el título. Entonces. No se puede subestimar a nadie. Ni tenerle miedo a nadie. Acá hay que. Hay que jugar los partidos. Como. Como se presenten. Por momentos. Nos costó. Como el partido de hoy. Que yo creo que el primer tiempo. Fue malo. Este. No encontramos el balón. Les prestamos mucho la pelota. No había esfuerzos compartidos. Pero en el segundo tiempo. El equipo mejoró. No tuvimos la fortuna. De hacer los goles. Para sacar un mejor resultado. Veníamos a. A cerrar dignamente. A trabajar. Y bueno. Creo que en el entretiempo. Ahí. Pudimos ajustar. Pero al final. No nos alcanzó. Porque no. En el fútbol actual. Y con un equipo. Como Toluca. En su cancha. No puede regalar. Medio tiempo. Como lo hicimos el día de hoy. Bueno. Un partido. Que. Tenía que ser así. No. Tenemos que. Poner autoridad. Aquí en casa. Y bueno. Cerramos con un triunfo importante. De lo que viene. Lo más importante. Que viene la liguilla. Al principio. Sabíamos. Hablamos. Que tenemos que estar concentrados. Y el equipo. Hizo eso. Desde el primer minuto. Salió con mucha contundencia. Y bueno. El resultado ahí lo marca. Lo importante es cerrar bien. De cara a lo que se viene. Se viene. Una liguilla importante. Y bueno. Dos partidos. Los dos últimos partidos. Cerramos bien. Con victoria. Y eso nos da confianza. Para. Seguir retomando el buen camino. Y bueno. Empieza el torneo. Que es muy diferente. A lo que el torneo regular. Tenemos que apretar. Lo más posible. O cual sea. Estamos preparados. Para el equipo que sea. Pero. Lo más importante. Es lo que hagamos nosotros. Voy a pelear el título. Sabemos que no va a ser difícil. Pero el equipo va a hacer todo. Por pelear. Partido a partido. Creo que hay que seguir por este camino. El equipo ha trabajado bien. Y vamos. Vamos con buen paso. Dos grandes equipos. Sabemos que. Tienen buenos planteles. Pero. En liguilla. Ya tenemos que jugar con el que sea. Y tratar de ganar. Y avanzar. Felicitar a cada uno de los compañeros. Que hacen un gran esfuerzo. A los que están en la banca. En la tribuna. Creo que. Se ve el resultado. Porque se entrena de una gran forma. Y todos sumamos un poco. Para que el equipo esté mejor. Un gran equipo. Creo que. El equipo tiene que morir ahí en la cancha. Y esperando avanzar esta fase. Y poder pelear por el título. No. Positiva. Por el resultado. Por. Por terminar así. De esa manera. Todos contra todos. Y el envío anónimo. Importante que es. Para encarar la liguilla. Bien. Siempre que uno marca. Yo creo que hay felicidad. Por aportarle al equipo. Por ayudar a los compañeros. A conseguir un buen resultado. Así que. Espero seguir por la misma racha. Mi familia. Mis hijas. Mi esposa. Que siempre están ahí. Y obviamente. Mis compañeros. Comparto. De pronto. Hasta más con ellos. Que con mi propia familia. Nos convertimos en eso. En una familia. Que quiere cumplir sus objetivos. Así que. Todo esto es un trabajo de grupo. Ser campeones. A eso le estamos apuntando. Y ojalá. Tengamos la capacidad para hacerlo. Liga MX. Cuartos de final. Choque de ida. Miércoles. 22 de noviembre. En el MS10. 19.30 horas. Toluca contra Morelia. La vuelta. Sábado. 25 de noviembre. Estadio Morelos. 21 horas. Monarcas. Contra Diablos Rojos. No se vayan. Ya volvemos a Diablos Rojos TV. El programa oficial del Toluca Fútbol Club. El, 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 el. Señores, yo soy de Robores de la Cura. Todos necesitamos de alguien que nos inspire a cumplir nuestras metas. A ser mejores. Que trabaje con nosotros para cumplir nuestros proyectos de vida. Para vernos triunfar día a día. Somos Citi Banamex. Con una nueva cara y un renovado compromiso. Para darte la mejor experiencia bancaria. Poniendo a tu alcance las herramientas más modernas. Para que estés más conectado. Y puedas construir un mejor futuro. El cambio lo estamos haciendo nosotros. Pero lo inspiraste tú. Estamos invirtiendo para llegar más lejos que nadie. Somos Citi Banamex. Lo mejor de México. Lo mejor del mundo. ¿Nos saben, Tom? Órale, súbanse. Pero me ayudan con las cajas. No. ¿ lim o al everybody? Sí. No. 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 Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, México! ¡Suscríbete al canal! 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 Me la pasé muy bien, que estuve con mi tío un rato, fue una experiencia bonita. Nos tomamos unas fotos allá en la pintura que está Cardoso, el escudo, y anduvimos viendo acá afuera. Luego ya entramos, ya estuvimos aquí en las banquitas bien cómodas, se ve bien, se ve padre todo. Ahorita vimos el Toluca Cholos, estuvo bueno con la victoria, nada más, estuvo bien el partido con un golazo de Méndez. No sé, nomás vi que lo chutó y tomó efecto, o sea, me paré de la banca y grité. Dos de Uribe, Zambuesa, todo un crack, sus asistencias y todo, sí. Contento yo, contento, yo siempre lo celebro así en mi casa o cuando llego a venir. A él le da un poco de pena todavía, no sabe ir, pero pues sí, contentos por el pase de la liquilla. Contentos por los goles, sí, por los, los celebramos bien, bien emocionados. Se ve bien el equipo, esperemos que se haga bien las cosas en la liguilla, queremos otra copa. Y ojalá en el centenario se nos haga la once, la once estrella. Ya cuando terminó el partido, pasamos al área del túnel, ahí tuvimos oportunidad de ver a los jugadores. Nos firmaron nuestro, nuestro balón, nos sacamos algunas fotos. Sí, él venía a ver a Zambuesa, ya lo vio, ya le firmó, ya estuvimos ahí un ratito. Pasamos aquí al campo que nunca me imaginé pisar, menos este campo de la bombonera. Ya lo pisamos, jugamos un ratito, nos tomamos algunas fotos, ya aquí estuvimos viendo el estadio. Y pisar la cancha por primera vez, venir, ver el partido y no imaginarme que iba a estar aquí. Siempre lo voy a tener en mi mente. Le echamos unos penaltis, sí, le metí go, como siempre le meto cuando jugamos. Entonces, sí, echamos unos penaltis, una experiencia muy, muy padre. Gracias, tío. Las pasamos muy bien, muy, muy bien. Nunca se me va a olvidar, es una experiencia inolvidable. Pisar aquí, el terreno, ver a los jugadores, el partido, desde donde lo vimos. Nunca se me va a olvidar, siempre voy a estar agradecido con Diablos Rojos y con ustedes que nos trajeron, que nos dieron la oportunidad. Sí, me llevo una gran experiencia. Todavía ni me la creo, todavía. ¡Con los diablos hasta el infierno! Si tú quieres ser Diablofan, escríbenos a diablofan arroba tolucafc.com y cuéntanos tu historia. Antonio Ríos es nuestro capitán y con él tenemos una entrevista especial. Aquí en Toluca llegué en Fuerzas Básicas, 2003, con el profesor Álvaro Ortiz. Después me fui instalando en Quinta División, Cuarta, Tercera. Fui pasando el proceso y gracias a dos, pues, ya estamos aquí en primer equipo. Estábamos en Segunda División, el profe Peckerman estaba ya aquí dirigiendo al primer equipo. Y, bueno, a él le gustaba entrenar, hacer fútbol con jóvenes, ¿no? Porque le exigíamos más en ese tiempo, le exigíamos más a los del primer equipo. Y armó como un selectivo de Segunda División. Entonces, cada que hacíamos fútbol nos mandaba a traer y hacíamos fútbol, nos enfrentábamos contra ellos. Y como que le fue gustando, ¿no? Y de ahí empezó a agarrar unos cinco o seis jugadores que cuando hacíamos reducidos o un trabajo específico, nos mandaba a traer y ya entrenábamos con él aquí, con el profe Peckerman. Después se va, se va Peckerman. Llega Chepo de la Torre y quería ver jugadores. Pues no conocía la institución, no conocía la cantera y todo. Entonces, aquí estaba todavía Mexiquense, que era primera A. En esa generación, o en esa camada que se puede llamar, estaba Néstor Calderón, Raúl Nava, Carlos Galeana, Manuel Zárate. Ya después fue Isaac Brizuela, que llegó ahí también con nosotros. Erwin Trejo, y bueno, yo soy un servidor aquí para ya después complementar los siete, ocho. Con el número 67, Antonio Ríos. Tuvimos participación ahí desde el 2008 en Mexiquense. Y ya pasó el tiempo, pasó el tiempo. Después salimos, bueno, yo salí poco a banca y no jugué mucho en el 2008. Salí poco a banca, de donde salimos campeones. Después, este, divide a un equipo porque se viene la Interliga y tenía que jugar un equipo, este, de, allá en Estados Unidos y otro equipo que se tenía que ir a pretemporada. Podría decir que es el mexiquense, pero no es así. Es el Toluca contra Monarcas. ¿Y qué te parece si le damos los recuerdos a Raúl Pérez para que nos traiga esta transmisión? Muchísimas gracias, Lalo Bricio. Humberto Valdés aquí arrancó el torneo Interliga 2009. Y de ahí empiezo a jugar, empiezo a atender más minutos. Afortunadamente, pues, jugué los partidos todos allá. Regreso para acá, para, bueno, todo el equipo Toluca. Iba a empezar la siguiente semana el torneo. Y, pues, me dice el Chepo, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te dicen? Le digo, pues, yo bien. Yo, este, pues, tengo como que más confianza. Pues, no, pues, vas a debutar contra Atlante. Me acuerdo, fue en el enero del 2009. Y, bueno, ya en el 2010 que salimos, este, campeones con Chepo de la Torre. Me acuerdo un gol de, en semifinal, ¿no?, contra Pachuca. Y, bueno, estábamos, bueno, perdiendo. Y si no metíamos gol, pues, este, de, nos... Y, aparte, éramos, este, de, diez en cancha, ¿no? Nueve y el portero diez. Y, o sea, nos estaba complicando, complicando. Y, en una jugada que desborda Calderón, me manda el centro. Este, la despejan de cabeza. Y me viene cayendo el rebote de aire. Entonces, yo no pienso. Y dije, pues, bien convencido, agarro y le pego. Y, afortunadamente, va el balón adentro. Y fue de los mejores, ¿no? Porque fue una semifinal, fue el pase a la final que, que, este, después se logra el campeonato. Entonces, en ese, en ese momento, sentí que aporte algo extra de lo que yo, en vez de recuperar, de aportar, con un gol, hasta me sentí, yo, con más confianza de, de llegar a final y, y bueno, de ganarla. Y, bueno, gracias a Dios, así fue. Contento, agradecido, porque es el, el club que me dio la oportunidad de debutar, el club que me dio la, la oportunidad de cambiar mi vida, estando aquí. Este, pues, le debo todo, ¿no? O sea, estar aquí es lo máximo, llegar, me acuerdo que llegué aquí en 2003, desde chavito, pues, ver siempre los colores de rojo, de la Toluca, pues, le debo todo, ¿no? Estar aquí, me siento como en casa y, bueno, soy Toluco, cien por cien. En un par de minutos estamos de vuelta en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy fue el día, fue tu gran reto. Te enfrentaste a un gigante, y lo venciste. Te sientes bien con la victoria, pero no estás satisfecho, porque apenas estás comenzando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aeropuerto Internacional de Toluca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anarquía. Sale el profe Mesa, se queda el Oso Ferrero, que lamentablemente falleció a un tipo súper querido por todos nosotros. Trató de mantener la misma idea, inclusive todavía con la inercia que tenía tan buena el equipo se llegó a otra final contra Morelia, que bueno, que merecidamente obtuvieron el título en los penales. Y viene Cardoso, y viene Cardoso, son los últimos, ¿verdad Miguel? Sí, es el último, José Saturnino Cardoso, el quinto tirador. Importantísimo eso, Lucas, sin batazo, Cardoso le pega, sí, comiso, excelente comiso, que levanta las manos. Y recuerdo bien que en ese momento había la posibilidad o de que llegara Javier Aguirre o de que llegara Ricardo Lavolpe. El Loco fue muy inteligente. El Loco vio lo que tenía el equipo, cuáles eran los puntales, hizo un par de incrustaciones y ese equipo terminó siendo avasallador. Ricardo nos dio un estilo de juego y una formación que la verdad que hoy después de 15 años, 14 años prácticamente puedo decirte que son de esos técnicos que marcan en tu vida porque te enseñan, te dejan. Un entrenador muy táctico, muy capaz, del cual hemos aprendido todos. Ricardo para mí es de los mejores estrategias que he tenido en mi carrera, si no es el mejor en cuanto a estrategia de campo, en cuanto a dar armas al futbolista como jugar dentro del campo de juego. Es un tipo que tiene una mente brillante. Sí, muy estricto, sí, a lo mejor, me atrevo a decirlo, sus inseguridades hacían que él en la cancha te exigiera y te, perdón la palabra, te puteara tratando de sacar lo mejor de ti. A mí siempre me gustó mucho su estilo, su forma, todos sus equipos juegan bien, sabíamos perfectamente de que la afición nuestra es exigente, le gusta que el equipo juegue bien, que sea ofensivo, que sea alegre, que haga goles, entonces sabíamos que con Ricardo también eso lo podíamos conseguir. Cuando un equipo sabe qué hace adentro de una cancha la presión, no te llega. Confías en tus jugadores, confías que están convencidos que tus jugadores aceptaron tu trabajo, aceptaron tu forma de jugar, aceptaron la idea futbolística. Y cuando vos ya tenés eso dentro de la cancha, en el vestidor se respira pureza. Fue una temporada pues inolvidable y obviamente con grandes jugadores, que cada uno puso su granito de arena y bueno, creo que fue un equipo pues que mucha gente recordará. Si alguna cosa tenía la golpe es que ellos se tenían que preocupar por nosotros y lo atacábamos todo el tiempo. Si metíamos dos, tres goles, queríamos el cuarto. Nunca nos conformábamos con meter dos goles y teníamos a defender. El equipo tuvo de promedio tres goles por partido. Fue algo también, fue cuando Cardoso hizo 29 goles en un torneo corto. Realmente es algo que el equipo me parece que hizo 51 goles. No, la verdad fue increíble. Es una locura, ¿no? De hacer 29 goles en un torneo corto. Me di cuenta después, ¿no? De la magnitud de lo que pasó en ese torneo. Yo disfrutaba porque me encanta hacer goles. Yo creo que un equipo que tenía entrega, que tenía ganas, que tenía protagonismo. Entonces, ¿Toluca qué me dio? El crecimiento, porque gracias a que anduve bien en Toluca y gracias a los jugadores, a la directiva que me apoyó, llegué a la selección. A él le tocó la selección, era el sueño de él. Cuando se fue, me acuerdo que fue un momento muy duro, pero el equipo ya estaba muy aceitado. Me acuerdo que en ese momento en la liguilla agarró los hermanos Granolati. El primer rival es Chiva, en Guadalajara, donde sufrimos una derrota. Íbamos ganando 1-0, cuartos de final. Y de repente, faltando realmente 5 o 10 minutos, nos dieron la vuelta. 2-1, hubo enojo de todos, hubo molestia grupal, hubo ahí un problema, me parece, entre la directiva y Wilson. Wilson yo lo conozco muy bien, es un tipo callado, tipo muy leal. También se preparó bastante bien al lado de Ricardo. Y en ese momento, pues nos los confió a nosotros, que en el partido de vuelta, pasara lo que pasara, se iba a ir. A la mera hora Wilson no se queda. Fue un momento ahí medio complicado, pero al final el grupo creo que lo supo aceptar primero, adaptarse y indudablemente al final se dieron las cosas. Hablé con Lebrijans, dije, decirle al señor Valentín que estamos bien, decirle al señor Valentín que este equipo gana, va a salir campeón. Y yo voy a estar atrás. Si no estaba dentro de la cancha, pero tenía un teléfono. Es decir, tenía el teléfono y por eso pedí que se quedara Alberto Jorge. Alberto Jorge en ese tiempo estaba en Fuerzas Básicas. La segunda que él llegó, pero como él nos platicó, yo nomás vengo a poner la alineación porque el equipo ya sabía lo que jugaba. A veces eso destantea una estructura, pero acá no pasó eso. Acá nos fortalecimos de lo que pasó con Wilson, de que quedara Jorge, de que el loco estuviera afuera. En realidad no se modificó nada. Afortunadamente el equipo ya estaba encarrelado. Encarrelado a saber lo que queríamos. Queríamos salir campeón a comodidad del hogar. El equipo jugaba de una manera convincente en todas las líneas. Tiro. Gol. Al dentro del área, penal. Penal, dice el árbitro. Tiro. Gol. El servicio peligroso sale. Tiene el raquero. Gol. Tardoso. Gol. Fuimos a jugar contra el Santos, que también hay otro detalle. El Santos en la última jornada de la liga nos habían ganado 5-2 en su cancha. Por resulta que vamos y le ganamos 5-3 en el partido de ida ahí en su cancha. Pasamos la semifinal bien y nos enfrentamos a un Morelia que así es el destino. Es bien difícil tener la oportunidad de una revancha después de tres años. Después de dos años, fue en el 2000. En un tiempo tan corto, tener una oportunidad de revancha ante un equipo, sabíamos que esa final no la podíamos dejar pasar. Tuvieron que pasar dos años para que la revancha regresara a una final de fútbol mexicano. Monarca se derrotó a Toluca en penales. Hoy el Deportivo Toluca buscará la tan ansiada venganza. Dentro. Que rechaza. Maldés. Y quedó el pelón del tiro. Gol. Me acuerdo de la final, me parece, que tuvimos que remontarla, me acuerdo, que empezamos perdiendo. Siempre como que tenemos esa parte que a la afición le gusta más. A la afición le gusta que, bueno, ese sabor de que arranca el partido y no se sabe, o arrancamos perdiendo y de repente remontamos. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. La final arranca. Empezando el partido nos mete un gol el Bofo Bautista. Se pone 2-0. Después viene un penal que le cometen a Cardoso. Normalmente era el tirador él. En ese momento me dice, tira el penal, adelante. Yo agarro confianza. Y desgraciadamente, en ese momento, por más de que intenté pegarle muy fuerte, Moisés Muñoz hace una muy buena tajada. Y yo creo que en mi carrera, ese es uno de los momentos que en mi mente dije, no pasa nada. Ahorita tengo que hacer algo para que ganemos este partido. Sánchez sigue, Sánchez busca el área, viene en peligro. Podría ser el primero del Toluca. Sánchez da pisa. Entra Carmona. Lo Pelotas, el Bofo Bautista. ¡Gracias! ¡Gracias! Como avanzaban los minutos, yo veía que íbamos siendo superiores, que íbamos siendo ese equipo que se demostró en toda la temporada y que al final lo pudimos culminar con una gran actuación. Sabíamos perfectamente que en los finales hay que dejar todo, sudor, sangre, lágrimas, todo, si quieres ser campeón. Yo creo que ese equipo siempre, Toluca siempre se caracteriza por eso. Toluca siempre nos gusta sufrir y salir adelante. Sigue Toluca, pelota cambiada, Sánchez, la bajó Pepe, no lo pegó bien, lo pegó, lo pegó, lo pegó, lo pegó, lo pegó. Ahí está el gol. Y después yo haciendo una pared ahí con Pepe me pone un excelente pase que la pude meter para el 4-2 y para mí fue algo, realmente después de haber fallado el penalti, fue uno de los momentos de más alegría que tuve en mi carrera. El 4-2 fue prácticamente ya para sellar el marcador. Ya pasó Ciña por la izquierda, ya se fue el Sánchez. Aquí hace la llegada, el Chiquis, el disparo. ¡Oh! ¡De Toluca! ¡Toluca! ¡Toluca otra vez es campeón del fútbol mexicano! ¡Escuche usted! ¡Toluca otra vez es campeón del fútbol mexicano! ¡Vamos! ¡Toluca otra vez es campeón del fútbol mexicano! ¡Toluca otra vez es campeón del fútbol mexicano! ¡La próxima semana todos los detalles del partido de ida y vuelta de los cuartos de final de la apertura 2017! ¡Recuerden que somos diablos, somos rojos y somos ganadores! ¡Toluca! ¡Diablo! 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 Toluca FC agradece a... Chevrolet, find new roads. Corona, la pasión manda. Toluca Banamex, la tarjeta de los Diablos Rojos. Under Armour, protege esta casa. Coca-Cola destapa la felicidad Aeroméxico, vamos por el mundo Todos ellos, orgullosos patrocinadores de los Diablos Rojos de Toluca